La resolución de aquí, de estos barrios, a ver que decimos que hasta que no entreguen todas las canchas no se podía entregarle a como le dijeran a todos los barrios, lo que es de Santelena, es Pandiguando y todo eso, hasta que no entreguen todas las canchas no le entregar a todas las personas porque así estamos en el barrio del Mirador y también estamos en ese caso que si no entregan las demás canchas, nunca le habrá entregado eso porque eso depende de las juntas que hablen y todo eso y en ese problema estamos nosotros también del barrio del Mirador porque allá también dicen que hasta que no la arreglen, que no la organicen entonces no podemos participar los muchachos, la gente adulta, todo eso, los niños y en ese sector estamos también lo mismo Sobre el servicio de las canchas, están obsoletas, en este momento no están prestando ningún servicio porque las tienen con candados, lo que va a pasar es que las van a dar servicios cuando ya no estén sirviendo para nada porque los jóvenes y los muchachos pues las están utilizando les toca subirse por la parte de arriba de la malla porque no tiene acceso a ninguna parte en este momento se están desperdiciando las canchas porque no hay como ingresar para que los niños disfruten de esa inversión que han hecho ahí ¿Usted ha visto varias veces que se han subido por las barandas a la parte interna de las canchas? Correcto, sí, todos los días los jóvenes se suben por encima de la malla porque no hay acceso de ninguna otra forma y lo que van a ocasionar es daños o sea cuando la malla esté totalmente destruida ya pensarán dar servicio al público y no hay ninguna autoridad que tome cartas en el asunto que decida o pueda dar servicio a la gente de igual manera uno donde quiera que vaya las canchas todas están cerradas con candados no hay ningún servicio para los niños Para Novedades Televisión informó JJ Jiménez desde el Parque José María Obando de la ciudad de Popayán